Hola, ¿cómo están? Nuevamente Ale Godoy presentándoles entrenamiento deportivo. En esta ocasión estoy trabajando un ejercicio de mi creación, el cual pues desarrolla la capacidad de la movilidad de los jugadores ofensivos y en este caso específicamente estamos dando énfasis al trabajo de los laterales que se incorporen al ataque. Yo creo que de una u otra forma nosotros pensamos en tener un equipo ofensivo que proponga fútbol. En esta ocasión he dispuesto el grupo de volantes centrales aquí con la pelota, los laterales en medio de la cancha, como pueden ver, los volantes, los vemos allá en el cono naranja, los volantes de cada lado y el ejercicio es bien sencillo. Salimos del centro, vamos a salir a un extremo, observamos, vamos a jugar con el lateral, el lateral devuelve al volante pero aquí procuramos que el lateral se incorpore al frente, pase el volante, el lateral pasa por fuera, recibe del volante, llegamos a la línea de fondo e intentamos centrar. Al mismo tiempo que trabajamos esta acción ofensiva, como ven de pase por el piso, generando que los laterales se incorporen, estamos trabajando también el pase y estamos trabajando que los dos centros delanteros desarrollen sus habilidades en el cabeceo, en la finalización y los jugadores que van por fuera como laterales, pues afinen su capacidad para centrar y para llegar a la línea de fondo. En este caso tengo cuatro jugadores en el perfil derecho, el jugador que hace de lateral en una ocasión, luego va a ser de volante, de tal forma que estamos cambiando los roles y los jugadores se identifican con cualquiera de las dos posiciones de su perfil. Este es un trabajo sencillo, básico, solo necesitamos la mitad de la cancha para trabajar y pues desarrollamos la habilidad y exigimos que el jugador que está como lateral, lo podemos ver ahorita, se desarrolle y vaya al frente y se incorpore como un puntero. Generalmente no se marcan a los laterales, entonces la llegada de ellos genera sorpresas, genera una opción ofensiva fresca y agradable para el equipo. Podemos ver, el lateral se incorpora por fuera, el volante se lleva la marca, este queda libre y terminamos la jugada con el centro y con el disparo. El jugador que va como volante central, el número 2 lo vemos ahora, después de dar el pase acompaña a la jugada para hacer una opción también en la finalización de la misma. Espero que les haya gustado este trabajo, lo vamos a ver una vez más por el lado izquierdo, volante central para volante por izquierda, volante izquierda se desentiende, cambia de posición y el que está de lateral se incorpora para generar el centro que va a terminar con una jugada ofensiva. Lo volvemos a ver, volante, volante derecho, volante central y el volante central incorpora o habilita el lateral que viene por fuera que va a generar el centro para terminar la jugada. Los dejo aquí entonces, nuevamente les saludo a Ale Godoy agradeciéndoles la confianza, toda la gente que está suscribiendo a mi canal, eso solo procura que yo me esfuerce y trabaje más para darles el material que a ustedes les sirva y les facilite para desarrollar mejores sus proyectos. Voy a hacer otro tipo de trabajos más sencillos, más elementales, la gente me lo está pidiendo. Saludos a la gente de Colombia, de Ecuador, de Argentina que está colaborando y que está comentando mis videos y apoyándome en este proyecto. Y vamos a seguir desarrollando porque tenemos otro proyecto de fundamentación básica. Y pues todo lo que ustedes me comenten yo voy a tratar de irlo descongestionando, de irlo trabajando para que ustedes puedan trabajar mejores en sus países. Entonces me despido de ustedes, ojalá que les haya gustado este trabajo, recuerden mi lema, hay que trabajar cada día como que fuera el último cada día para ser mejor.